¡Diamantito! ¡Diamantito! ¡Ay! ¡Voy a comprar café! ¡No toques el Play 3! ¡Eh! ¡Pero toques el Play 3! ¡Ale! ¡Ups! ¡Que te dejes! ¡Se me olvidó! ¡Pues te quedas sin chocolate! ¡Diamantito! ¡No toques el Wii! ¡Jolita en casita! ¡Se me olvidó! ¡¿Qué te dije?! ¡No sé! ¡Perro desobediente! ¡Diamantito! ¡Diamantito! ¡Ay! ¡Ya me voy! ¡No toques el Xbox! ¡No toques el Xbox! ¡Vale! ¡Quiero oro para... ¡No, Trolli, no te enfades! ¡Vale, Rastum!